Música Es muy importante la alimentación en un ternero y la alimentación en un ternero va desde el primer día que nace entonces esta alimentación del ternero los primeros ocho días, hablemos así de tres a ocho días tenemos que priorizar que el ternero amamante lo que es el calostro y el calostro trae diferentes nutrientes, vitaminas y algo muy importante que le aporta la inmunidad para ciertas enfermedades del ternero que eso es a través de la madre y entonces el calostro dilata entre cinco a ocho días que la leche es de color roja o amarillenta y en este caso el productor está preocupado de que el ternero que nace se alimente principalmente de este calostro y eso se lo deja todo el día al animal por lo general hay productores que los apartan a las tres de la tarde por efecto de que si el ternero mama mucha leche pues les puede dar algún problema diarrédico y la nutrición de él principalmente de uno a seis meses es la leche principalmente es la leche entonces mínimo hay que garantizarle al ternero un cuarto mamario o una teta como decimos ya el ternero conforme al primer mes tienes que dejarlo no apartar al mediodía sino apartar a las dos o tres de la tarde ya el ternero conforme va creciendo se va desarrollando puedes acortar el tiempo de amamanto pero tenemos que garantizar que el ternero amamante esto nos va a garantizar que tengamos un ternero que no se nos va a enfermar un ternero que para pie de cría para buscarlo como una vaquillita de vientre de reemplazo o un ternerito macho para semental que ellos se desarrollen ya y sean pues unos buenos pie de cría o ya sea la finalidad pues que que vaya a ser una vaca para producción de leche o un ternero que vaya a finalizar pues en carne entonces la nutrición de los primeros seis meses es importante y tiene que ver con la leche ya de uno a tres meses ellos todavía no han desarrollado completamente su sistema digestivo los cuatro preestómagos que contienen pues los animales en este caso el rumiante ya entonces del primero a tres meses principalmente va a ser la leche esta ganadería es un doble propósito entonces normalmente hacemos un ordeño que es para la producción de la finca y allí se les deja un poquito de alimentación a los terneros pequeños luego se hace otro segundo ordeño a mediodía pero es más que todo solo para los terneros después se complementa esa alimentación con el pasto picado como ustedes pudieron ver verdad que se les da en los comederos a los animales pequeños a los animales más grandes ya se van solo a pastoreo a los terneros recién nacidos normalmente se les deja toda la leche toda la producción de la vaca porque ahí es donde está el calostro que es donde esa leche va con muchos minerales anticuerpos y vitaminas entonces la necesita el ternero para inmunizarse y para desarrollar el zacate picado normalmente es taiwán quingras o maralfalfa cualquiera de esos tres porque son las variedades y después se les da concentrado que es el concentrado que se vende pues en el comercio que es a base de maíz lleva un poco de semolina lleva minerales y se les da pero poco más que todo es para que ellos desarrollen vayan desarrollando un poco más ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!